La policía está realizando la policía con la comunidad de aquí de Rincón. Sí, buenas tardes, ante todo, en el día de hoy hemos personado aquí a Rincón, conjuntamente con la comunidad, lo que es un acercamiento a la policía con la comunidad. Ellos nos habían pedido que tenían un problema con lo que es el séptico que se había desbordado y que habían niños que inclusive se estaban enfermando, por lo que procedimos a hacer la divinencia pertinente para traer hoy ese limpiador de séptico para dentro de las labores de la comunidad, esta es una de ellas, un acercamiento a la policía con la comunidad, buscándole soluciones a los problemas que tiene la comunidad, tanto policiales como de interés social. ¿Hay un gasto para la comunidad o a la policía? No, esto es la policía que lo está cubriendo en su totalidad, los gastos, la comunidad no tiene ningún gasto, inclusive a ellos le vamos a poner, también un pedido que no hicieron, sobre dos bolas de basquetbol y dos de bolivón, más una malla, en los próximos días ahora vamos a estar entregando también, le hicimos la gestión es pertinente y ya la tenemos conseguida, más tres lámparas que le hacen falta para el alumbrado, así como que hemos erradicado aquí totalmente lo que era la distribución de sustancias controladas, hemos erradicado totalmente, ya este barrio aquí lo tenemos controlado y bajo la supervisión de la Policía Nacional. Comando, se está trabajando en la dirección regional de la Policía Nacional, con Hacienda Quimado, y a pesar de eso hay algunos comunicadores que están atacando la gestión, ¿qué usted tiene que decir con la acción a esto? Bueno, no he escuchado nada de eso, pero ya saben que el mundo es, cada quien tiene sus ideas y cada quien converge en diferentes situaciones, nosotros no tenemos nada que opinar por referente a eso, si seguiremos haciendo nuestra labor preventiva, nuestra labor social, nuestra labor de acercamiento y lo que resultamos a cada ciudadano, a cada ciudadano sin credo, ni color, ni grasa, ni estatus social que cumpla con la ley solamente. ¿Que viole la ley será puesta al impulsador? Bueno, eso es lo que dice la ley, la ley no tiene excepciones, todo aquel que viole la ley será traducido a la acción de la justicia. Gracias. Dígame, usted quería expresar algo. Gracias.